Punto por punto. Las noticias más importantes de este día, martes 17 de septiembre, ya están listas en tu resumen informativo. Pagó la Ruta 11, extorsión y reactivo servicio colectivo en colonias de Temisco, afirma dirigente. Debe haber acuerdo la cota que tienen que pagar, es la realidad. Triste, pero pues así es, aquí en Morelos muy pocos se escapan de no pagar, la mayoría, se sabe sobre todo gremios como el transporte. Punto por punto. Denuncia el reportero Paco Sedeño, que es víctima de amenazas de muerte. Ya me había amenazado de muerte y bueno, pues, cuando estábamos en la vía pública y ahí hay escenas, ahí está el video entendido, donde no podrán negar que definitivamente fue un exceso, un exceso de policía con el contra. Punto por punto. Cayeron dos presuntos secuestradores y rescataron a un ciudadano de Xochitlpec que tenían en cautiverio en una barranca de Tlalquiltenango, informó la Fiscalía de Justicia. Punto por punto. Por segundo día, Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta cinco homicidios en Morelos, todos este martes pasado. Punto por punto. Montones de basura dejaron en Cuernavaca las fiestas patrias. Y principalmente lo que fue primer cuadro por los estelos en Plaza de Armas, aquí mismo en el Bucí por el grito de independencia que se dio por parte del alcalde, la fiesta tradicional también de parte del gobierno del estado. También estuvimos solicitando algunas camionetas, contenedores de mar. Punto por punto. Presume jefa policiaca Saldo Blanco en la capital en la noche del grito. Saldo Blanco. Afortunadamente la gente se concentró tanto en el Zócalo como en el Museo de la Ciudad a celebrar el 15. Punto por punto. Alerta roja en Anenecuilco porque la población sigue usando puente y vado dañados por las lluvias. Años anteriores hubo una situación ahí con un puente pero peatonal de fierro en la comunidad de San Vicente de Juárez, de las piedras que también tenemos ahí ese riesgo, independientemente de que ya se clausuró la gel que sigue pasando. Punto por punto. Entregó consejero jurídico de Margarita al Congreso del Estado iniciativa de ley de la administración pública del próximo gobierno. Se vino aquí a la presidencia a platicar sobre los rubros de la nueva ley orgánica de la administración pública. Meramente diálogo, viene un proyecto armónico al eje federal, viene un proyecto con una técnica legislativa depurada. Punto por punto. Validó el Tribunal Electoral del Estado las elecciones de Huitzilac y Emiliano Zapata. En el caso de Huitzilac, ahorita está impugnado en la Sala Regional Ciudad de México la ratificación de la validez de la entrega de la constancia que se le otorgó al candidato ganador. Punto por punto. Cumplió la Univac 29 años. Es un sueño cumplido, dijo el rector en emotiva ceremonia. Hemos vencido muchas adversidades, sin embargo hoy tranquilos, serenos, estamos celebrando 29 años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de entrega, de profesionalismo. No solamente hablo a nivel personal, sino de todos quienes colaboramos en esta gran familia que es la Universidad del Valle de Cuernavaca. Ahora sí, ya estás bien informado. No olvides que toda esta información la encuentras en nuestras redes sociales al momento y en nuestro canal de WhatsApp.